hola que tal luis romano de este lado y en el minuto de esta semana yo lo que quiero hablarte es de el arte de tratar nuevas cosas no hay algo que yo pueda decir que me avance que me ha que me haya avanzado más en mi desarrollo personal que el tratar nuevas cosas cuando tú te abres cuando tú abres la mentalidad de tratar nuevas cosas que tú no has tratado anteriormente te das la oportunidad de aprender también cosas nuevas y al tú experimentar cosas nuevas esa experiencia se va calando en tu cabeza y es posible que tú puedas usar esos conocimientos que tú tuviste en esa experiencia para otros proyectos para otras cosas que tú vayas a hacer en el futuro así que ya tú sabes trata cosas nuevas para que sigas en tu proceso de aprendizaje